www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Muy buenas tardes, que gusto que nos está acompañando en una emisión más de este su corte informativo de realidadoaxaca.com Estamos iniciando con la mejor información en vivo a través de nuestra página, nuestra página oficial, la mejor del estado No somos los primeros, pero sí los mejores y también estamos ahí en las redes sociales, en Facebook y en Twitter Usted nos puede buscar por Realidad Oaxaca y se va a enterar de la mejor información al momento En esta tarde los saluda Roberto Vázquez en un jueves ya, que huele a fin de semana, un jueves 9 de diciembre En donde vaya tenemos mucha información y vamos directo con ella Mire, anuncian cambios en los lineamientos del programa ProArbol Funcionarios de la Comisión Nacional Forestal anunciaron una serie de cambios en los lineamientos del programa ProArbol 201 A través del cual se atienden los conceptos de saneamiento forestal, desarrollo de la cadena productiva y desarrollo forestal comunitario Lo anterior lo dio a conocer el gerente estatal de la CONAFOR, Ricardo Ramírez Domínguez En conferencia de prensa, Ricardo Ramírez Domínguez, gerente estatal de la CONAFOR, explicó que a diferencia de la convocatoria anterior La primera categoría de desarrollo forestal, que incluye estudios forestales, selvicultura, certificación forestal y plantaciones forestales Ahora la segunda contempla conservación y restauración que comprende forestación y suelos, así como pago de servicios ambientales Se trata, dijo, de modificaciones en las categorías de apoyo, así como los tiempos de realización de las actividades, esquemas de lineamientos A través del cual se atienden los conceptos de saneamiento forestal, desarrollo de la cadena productiva y desarrollo forestal comunitario Asimismo informó que se contempla un presupuesto de 6.464 millones de pesos para reglas de operación y lineamientos Cifra por encima de los 5.353 millones de pesos destinados el año pasado Tenemos, ProArport finalmente tiene varios conceptos de apoyo Uno que va dirigido a una categoría de apoyo, denominada desarrollo forestal Y estas acciones van dirigidas principalmente a comunidades que tienen bosques o selvas Con potencial productivo maderable En otra información, vámonos hasta la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Y es que ahí, el día de hoy, entregaron las instalaciones de la Facultad de Medicina y Cirugía Estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Entregaron sus instalaciones a las autoridades correspondientes Luego de más de un mes de haberse posesionado de la misma Lo anterior, con el objetivo de exigir la salida de su directora Beatriz Eugenia Cárdenas Morales Durante la entrega a recepción estuvieron presentes Abelino Vázquez Luis, abogado general de la UAPJO El notario público Julián Numa Mojardín y Nora Elena Ramírez Cruz Coordinadora académica y representante de los estudiantes inconformes En entrevista con la directora de dicha escuela, aseguró que no habrá represalias en contra de los alumnos que tomaron la universidad Y pagarán algunos instructores, creo que el acuerdo es valioso, dijo Ante la liberación de la facultad, se convoca a toda la base estudiantil para reanudar sus labores académicas A partir del día de mañana en el horario normal En cuanto a las clases, dijo que se desarrollaron en diversas sedes Y para los alumnos que no asistieron, se abrirá un curso de regularización Si no asisten, es responsabilidad de ellos Y pues miren, otra información Trabajadores de bachilleres analizan la aplicación de recursos Secretarios generales de sindicatos de trabajadores de colegios de bachilleres Celebraron este jueves una reunión en la ciudad de Oaxaca En la que analizan la aplicación de los 410 millones de pesos Autorizados para el 2011 por la subsecretaría de nivel medio superior Para los 60 mil docentes y administrativos del país que integran estos sistemas En presencia de Rufino Lea, secretario general del sindicato único de trabajadores del colegio de bachilleres de Oaxaca Manifestaron que esta reunión busca evaluar el programa de homologación salarial a 5 años Por ello, indicaron que analizarán la aplicación de recursos de 410 millones de pesos Para ejercer en el año 2011 Lo que dará pauta a mejores salarios para los trabajadores académicos y administrativos Así como la igualdad de ingresos y la exigencia a las autoridades para dar mayor atención a este sector En conferencia de prensa, los líderes de trabajadores de colegios de bachilleres de 23 estados de la república También exigieron a los gobiernos estatales y federal que no quede impune el asesinato de Tomás Matus Matus, exsecretario del subcobao Dentro de los estados que visitan la capital oaxaqueña están Quintana Roo, Campeche, Morelos, Puebla, Tabasco, Chihuahua, Querétaro, Zacatecas, entre otros Le invito ahora a que me acompañe a un corte comercial, es muy breve, es muy rápido Es más, ni siquiera se va a dar cuenta Ya estamos de regreso en RealidadOaxaca.com A ver, a ver, espérense, que no sé prender esta cosa Para no perder esos momentos mágicos Videograbaciones Castillo, es tu mejor opción Grabación profesional y edición de tus mejores eventos Bodas, 15 años, fiestas infantiles, graduaciones Tenemos paquetes especiales con circuitos cerrados, pantallas gigantes y videoclips Realizamos spots de radio y televisión Castillo, Videograbaciones Profesionales 51-371-35 044-951-169-1073 Oye, se prende aquí donde dice Play Los esperamos en su restaurante La Capilla Ubicado en la población de Sacila, Oaxaca, frente a la gasolinera Nuestros platillos son auténticamente oaxaqueños En un ciento por ciento No tenemos sucursales Estamos ubicados en un solo lugar Nuestra instalación cuenta con una cocina abierta Ofrecemos a nuestros públicos unas tortillas gigantes Estilo Oaxaca Esa es una creación netamente sachileña O del restaurante La Capilla Los esperamos Que bueno que continúa con nosotros en esta en este su corte informativo de realidad oaxaca.com Dentro de su página de información la más importante del estado de Oaxaca En donde tenemos información al momento recuerde de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde El informativo realidad con Don Víctor Castillo y Claudia García Ahí en la sección de radio usted los puede escuchar en vivo a la hora de la comida de 3 a 4 de la tarde El informativo realidad Miren vamos a la información Celebran 30 años del Isohuapjo El Instituto de Investigaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Celebró su 30 aniversario con la conferencia denominada La Institucionalización de las Ciencias Sociales en América Latina Dictada por el sociólogo José Luis Reina La directora del Isohuapjo Laura Gaitán Bojorquez Manifestó la importancia de dicho instituto Que ha ofrecido durante 3 décadas Del mismo modo invitó a la comunidad estudiantil A formar parte de este centro de estudios Lo anterior al agradecer a los profesores, alumnos, personal del Isohuapjo No sin antes agradecer a los fundadores del mismo Por su parte José Luis Reina Licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma de México Destacó la importancia de esta ciencia en la sociedad Del mismo modo aseguró que nunca entendió por qué Oaxaca Fue uno de los estados elegidos para iniciar con la enseñanza de la sociología Pero aplaudió esta decisión Y había quienes decían que Irma Piñeiro no había ido a la universidad Ni siquiera tenía estudios universitarios Y pues bueno, en la siguiente información Vamos a ver cómo doña Irma Piñeiro afirma que sí fue Sí fue a la universidad La cuestionada ratificación del nombramiento de la Secretaria General de Gobierno Se circunscribe en la sola frase para la titular del cargo Irma Piñeiro Arias Quien reiteró Sí fui a la universidad Al hablar del tema, la funcionaria de gobierno gabinista no cuestionó el actuar del Congreso del Estado Como también no descalificó el trabajo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional Y afirmó Tuve que hacer un trámite en la universidad para cumplir con la entrega de los documentos Al dar una explicación del proceso que llevó su ratificación como Secretaria General del Gobierno Piñeiro Arias apuntó El Congreso tiene sus tiempos y definiciones que corresponden primero a la representación y a la soberanía del mismo Reconoció que la documentación estaba incompleta Por ello no cuestiona el actuar del Poder Legislativo Toda vez que es sabedora, ¿cómo lo van a aprobar si tienen razón? Para poner punto final al tema, la hoy Secretaria General de Gobierno manifestó que hubo muchas especulaciones Posicionamientos y dichos que quedaron solucionados el día de ayer Ya que admitió que no quería una dispensa de su documentación Por lo que respecta a los cuestionamientos que el Magisterio Oaxaqueño ha hecho en su contra Desde su nombramiento por parte del Ejecutivo Estatal La exdiputada del partido Nueva Alianza aseguró Hay historias públicas y la mía es una de ellas Seré siempre respetuosa del Magisterio Así las cosas, pero ahora le invito a que le demos la bienvenida como se lo merece A don Carlos Alvarado Escudero Quien en su arduo a caminar Se encontró con las siguientes imágenes, vamos a verlo Y mire que el reportero del asfalto muy indignado ahora si llegó a las oficinas de realidad Oaxaca.com Llegó echando chispas y es que meses han pasado y las autoridades correspondientes se han hecho de la vista gorda Como es el caso de esta persona indigente que pues está enferma de sus facultades mentales Y siempre está en el centro histórico casi desnudo y si no es que casi en su totalidad Ante la mirada de turistas nacionales y extranjeros Y pues el reportero del asfalto hace extensa la invitación a que las autoridades hagan caso Y que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto Y en otra información del reportero del asfalto Esto dice y aclara el reportero del asfalto don Carlos Alvarado Escudero Que es un rumor Comentarios de algunos padres de familia Dicen que en el CENDI de la Secretaría de Seguridad Pública Cobraron la cantidad de 300 pesos Y que ahora están cobrando 350 pesos más Y que deberían de checar esto Además de que esto afecta a personas que ganan el salario mínimo Le recuerdo y como lo especifica el reportero del asfalto don Carlos Alvarado Escudero Esto es solo un rumor Vamos a darle seguimiento para ver si se confirma Y bueno así las cosas con el reportero del asfalto don Carlos Alvarado Escudero Este señor muy jocoso que anda en el helicóptero de realidad Y pues también a veces a pie en sus guaraches veloces En las calles de la ciudad de Oaxaca Yo me despido no sin antes recordarle Que de lunes a viernes a las 3 de la tarde De 3 a 4 de la tarde El informativo realidad con don Víctor Castillo y Claudia García En la sección de radio Usted se va a enterar de las noticias más oportunas Que se generan en el estado En el estado de Oaxaca Y también a nivel nacional Porque contamos también con información nacional Mire usted yo me despido No sin antes agradecer la colaboración De nuestro equipo de trabajo Don Víctor Castillo Santiago A don Carlos Alvarado Escudero A Nahum Villavicencio Y a Claudia García Los saludo en esta tarde Roberto Vázquez Que la pase bonito Pásela muy bien Hasta la próxima Gracias www.realidadoaxaca.com El acontecer diario El pulso de la entidad Los actores políticos y sociales Están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias ¡Suscríbete al canal!